Una semana después. ¿Hermana? ¿Cuentas los corazones? ¿Cuánto tiempo más piensas actuar así? Oh, claro. Entiendo. Ahora que todo está tranquilo, ¿quieres seguir de donde quedamos, verdad? ¿Te crees muy inteligente? No finjas, porque conozco bien tus intenciones. ¿Quieres mostrarle a mamá que estamos enojadas y que todo sea culpa mía, verdad? ¿Lo que quieres es que mamá me odie? ¿Es eso? Hermana, no me mires como si miraras a una cualquiera. Sabes bien que no he hecho nada. ¡Hermana! ¡Tonta! ¡Ese hombre te quería ir para ese monstruo! ¡Yo te salvé! ¡Yo! ¡Ni te imaginas lo que hice! ¡Tonta! Está atado de pies y manos. No podrá volver a tocarte. No te preocupes. No me preocupe ese tipo, señor Aga. Me preocupa algo más. Quiero agradecerte una vez más que no hayas involucrado a mi hija en esto. No fue nada. No fue nada, pero... hace falta más que un simple agradecimiento. En el hospital... mientras mi abuela lograba distraer a mi madre, y usted fue a mi habitación, yo no dije nada. Pero no fue ni por su hija, ni por usted. Lo hice para negociar. Tranquilo. La palabra de los Karachai se dice y siempre se cumple. Y mis oídos no olvidan las palabras que dije. Será tal como oíste. He condonado la mitad de la deuda. Sí, ya me voy ahora. Mi chofer se recuperó. Iremos despacio para cambiar camino al menos unas tres veces. Aunque gracias a Dios no murió. Al menos pude salvar mi karma, ¿verdad? Adiós, amiga. Oye, creo que podrías descansar unos días más. Por mí no hay problema. Señor Aga. Ya no quiero seguir más con esto. Llame a mi hijo para que vuelva. Su hija es peligrosa. Es mentirosa y peligrosa. Es segunda vez que pone en peligro a mi hijo. Y no voy a permitirlo de nuevo. Vaya a buscarle otro chofer. No quiero que mi hijo siga trabajando en esto. Tu hijo quiere hacerlo. No doy mi consentimiento como madre. Doy mi consentimiento como tu jefe. Si mi hijo se mete en otro problema por culpa de su hija, no sabe de lo que soy capaz. Olvídate de mi hija, Seger. Y vigila la tuya. ¿Qué te dijo cuando me miró? No importa. Seguro es por ese video. Después de verlo, la forma en que me habla y hasta la forma en que me mira cambió. Increíble. He estado mirándolo a los ojos durante una semana para que me diga algo sobre el video. Quiero que lo sepa. Que yo no me avergüenzo de nada de lo que he hecho. No vas a decirle nada de eso. Tu madre responderá cuando sea necesario. Solo haz tu trabajo. Y también arregla los asuntos con Seren. Lo resolveremos como las hermanas que somos, mamá. No te involucres. Bien. Estaré arriba si me necesitas. No te involucres. No te involucres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!